¡Ya viste! ¡Ya va! ¡Cabarías de Queromón! ¡Bienvenido a Aprendiendo con Sportsnomics! Amigos, estamos de regreso. Estoy muy contento de estar en una nueva temporada de Aprendiendo con Sportsnomics presentada por el Real Madrid. El día de hoy vamos a hablar de una de las copas más importantes de la Madre Patria. Y esta es la Copa del Rey. Sí, esa de la que ya eliminaron al Barcelona y al Real Madrid y ya no sabemos quién pueda ganarla, porque no conocemos otros equipos. Este torneo de España acaba de ser renovado recientemente para cobrar mayor relevancia, tener mayor espectáculo y obviamente generar mayores ganancias. Como ya lo comenté, eliminaron al Real Madrid y al Barcelona, por lo que ya no estarán en la ronda de semifinales que arrancó el día de ayer, pero va a haber partidos de vuelta próximamente. Así que dicho esto, vamos a entender un poco de la historia de este bonito torneo. Vamos a por ellos. Ya es tarde. La historia. Este torneo fue hasta la aparición de la Liga Española, el más prestigioso de aquel país. Siendo un éxito desde que se disputó por primera vez en 1903, cuando fue llamado la Copa de la Coronación. No tiene nada que ver con el coronavirus, así es que podemos continuar. Estamos seguros. Como todo en la vida, este torneo ha tenido varios cambios en su nombre. Y si hoy lo conocemos como Copa del Rey, quiero decirles que durante sus más de 120 años de existencia, ha tenido varios nombres. Campeonato de España, Copa de su Excelencia, el Presidente de la República. Campeonato de España, Copa de su Excelencia, el Generalísimo. Campeonato de España, Copa de su Majestad el Rey. Que es como hasta hoy se le conoce y por eso le decimos Copa del Rey. El antecedente de este torneo tuvo sus orígenes en 1902, cuando los hermanos padrós, fundadores del Real Madrid. Organizaron un torneo para conmemorar la mayoría de edad del Rey Alfonso XIII. Algunos hacen fiestas de quinceañeras. Aquí le hicieron un torneo. Fue tanto el éxito de este torneo ganado por el Vizcaya, un combinado extraño entre el Athletic Club y el Bilbao FC, que al año siguiente lo instauraron como un torneo oficial. Incluso el Rey Poncho, al ver la popularidad del certamen, decidió donar una copa para el campeón. Y según la regla, esta copa se la puede quedar de forma permanente aquel que la gane tres veces consecutivas o cinco de manera alterna. Para gusto y ego de mis amigos culés, es precisamente el Barcelona el equipo que más veces ha conquistado este título. Treinta veces. Tiene treinta títulos de Copa del Rey. Y tú todavía no puedes obtener tu título de administración de empresas. Aunque este año, como ya sabemos, no lo va a poder ganar porque ya lo eliminaron. Le siguen el Atlético de Bilbao con 23 y el Real Madrid con 19. Pobrecitos. Los españoles Telmo Zarra del Athletic de Bilbao y José Samitier del Barcelona son los máximos anotadores del certamen con 81 y 69 respectivamente. 69. Lionel Lapulga Messi es el único jugador activo que se encuentra en esta tabla de máximos goleadores. Actualmente ocupa el quinto puesto con 53 dianas, como dirían los Ancest. El billete. El euro en este caso. Quizá el premio económico de un millón de euros no sea nada para los equipos de la primera división, como el Barcelona, el Real Madrid, pero sí puede significar mucho para los pobres, como para los de la segunda A o los de la segunda B de España. Recordemos que antes había 80 equipos que disputaban esta Copa. 80. ¿Dónde los metes en un calendario? 80 equipos. Cada año. Ya no. Ya cambió. Gracias a Dios. Lo que sí es un aliciente para los equipos de primer pelo es que el ganar la Copa del Rey los puede ser acreedores a jugar la Supercopa de España. ¡Chau! ¡Alí! ¡Chau! La cual, que en esta última edición se disputó en Arabia Saudita, entregó un premio de 2 millones 800 mil euros. Que sigue siendo muy poco para un Real Madrid, pero algo es algo. El nuevo formato. Pero como todo en la vida es renovarse o morir, mis amigos de la Real Federación Española de Fútbol, estrenaron un nuevo formato este año para la Copa del Rey. O sea, ya hay más equipos. Si se les hacían mucho los 80 equipos que habían mencionado previamente, con este nuevo formato aumentaron a 116. Los equipos que disputan la Copa del Rey van avanzando las etapas y es hasta los cuartos de final cuando ya nos empieza a interesar, porque ya hay equipos más o menos, más o menos, interesantes. Se juegan partidos de eliminación directa hasta los cuartos de final para darles oportunidad a los clubes que son un poco más modestos. Así podemos ver más alcorconazos y si no, pregúntenle al Atlético de Madrid, que fue eliminado por el Cultural Leonesa. Eso sí, los partidos de semifinales que comenzaron ayer y terminan el 4 de marzo serán a visita recíproca. Es decir, a ida y vuelta. Y la final, esa sí es a un solo juego. Ahora ya conocemos un poco más acerca de este torneo que este año no podrá ser conquistado ni por el Real Madrid ni por mi Barcelona de toda la vida. Pero, ¿qué más nos queda? Nosotros nos vemos en un próximo episodio de Aprendiendo con Sportsnomics. Adiós. O debería decir... ¡Ya vi! ¡Ya va! ¡Ya va!